Eh, sacale fotos, si no, arrancadota Ella mueve su cintura loca y toda la movida entra al borotar Cuando mueve su colita y su partecita, ella es toda sensual Ella mueve su cintura loca y toda la movida entra al borotar Cuando mueve su colita y su partecita, ella es toda sensual Muévelo hasta abajo, si, sa, sa, sa Ay, mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo traer saliva porque con toda esa mami que tú tienes Ya quiero conquistarla porque sé que me conviene Ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin querer todo me lo paraliza Vente, mami, estás quieta y quiero complacer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella mueve su cintura loca y toda la movida entra al borotar Cuando mueve su colita y su partecita, ella es toda sensual Ella mueve su cintura loca y toda la movida entra al borotar Cuando mueve su colita y su partecita, ella es toda sensual Ay, pregúntale Arrancandonga le da suina, está plena Para que muevan hasta abajo la nena Y pa' que venga a bailotear un buen rato Ay, guarda que arranco Arrancandonga le da suina, está plena Para que muevan hasta abajo la nena Y pa' que venga a bailotear un buen rato Ay, mami, guarda que arranco Y ella mueve su cintura loca y toda la movida entra al borotar Cuando mueve su colita y su partecita, ella es toda sensual Ella mueve su cintura loca y toda la movida entra al borotar Cuando mueve su colita y su partecita, ella es toda sensual Ah, Hazza Music, producciones Eh, eh, arrancandonga Eh, eh Se Eh, 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 eh Eh, eh, eh